Música 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 Alejandra Ángel Buenavista Quindío con la empresa Quindío Aventurero Mi nombre es Alejandra Este es el chequeito El 1 en 2 en 3 en 4 Mira como salen ellos para que lo hagamos igual 5, 6 Corre, corre, corre Super, desfidete Vamos Música Muy bien Muy bien Una saludadita ahí Guarda el teléfono, por favor Para que no se pueda caer Se va a ir apretando Pone el mochillito ahí No, me gusta el mochillito dentro Ahí lo hay que guardar Es una saludadita ahí pues con la manito Alejandra Muy bien Alejandra Aquí te voy a mostrar que es del aire, ok? No hay que ir, oh No hay que irre, ok? Bueno, una송a 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 Por favor Mira la Muy bien, vamos a hacer un recorrido más o menos de 6 kilómetros, mirar los otros parafites allá, listo? Miren las manitos como los varos, son muy bonitas, muy bien! Miren las antenas, la puedes sacar de tu piso, no, 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 no. ¿Cómo se llama tu hija, la menor? Salome, ay, Salome va a volar, claro. Sí, ella es la menor, es la menor, es la menor. Ya conocías Buenavista, Adelanta? Adelanta? Buenavista. Buenavista, alguien está muy bien, estamos pasando. Vamos a ver un poco de suave. Hay gente a volar, Adelanta, venga. No, no, no. No, 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 no. no se dice nada la rueda de salona del albueno y las patas aparte es una muy bien, pasamos es aquí me estoy haciendo bien encima de todas las finquitas que esta muy bien, mira la carretera muy bien y 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